Ahora, ahí vamos. ¡A los diez, señores! ¡Bajando la tranca! ¡Cierra! ¡Vámonos! ¡Hay tranca, no hay tranca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Vámonos! 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 ¡Ele papalopio! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ele papalopio! ¡Vámonos! ¡No, cariño! Aunque no tiene tamaño Le zumban las patas allá por Coahuila Por una deuda pendiente A Domingo el Vera se la entregarían Llegó a Cuadra San Fernando La pone Gerardo y la trae invicta La Sauri de San Antonio bajó a Zaragoza Pa' empezar su historia Le dieron un poco tiempo Llegó su momento de ir a Monclova De Cuadra Rich y Barajas Tumbó a la gitana, se vio poderosa A la pista Carolina Llegaron de nuevo Pa' jugar revancha Juan Bernalé